¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar un pequeño instructivo de cómo debemos descargar el nuevo Call of Duty Warzone. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Nos vamos al navegador o cualquier otro que estén usando, en este caso pues yo voy a usar el Google Chrome. Escribimos Call of Duty Warzone, como es tendencia en el momento en todo el mundo, entonces nos va a aparecer ahí inmediatamente. Nos vamos a la página oficial del juego, nos vamos en este apartado, mano derecha en la parte de arriba donde dice Juega Gratis Ahora. Hay un pequeño error que no aparece en la miniatura, ya vemos así estos recuadros, entonces lo que debemos hacer es seleccionar el último chicos, dice Blizzard. Una vez lo seleccionemos esperamos a que cargue, entonces como podrán notar chicos, si esperamos un momento, una vez haya cargado la página chicos, le damos aquí al mano derecha Juega Gratis. Esperamos unos instantes y automáticamente al lado izquierdo, en la parte inferior, se empezará a descargar el ejecutable para tener el juego chicos. Nos vamos a la carpeta donde haya quedado descargado, en este caso pues ha quedado en descargas. La ejecutamos, no es necesario como administrador, la vamos a ejecutar. Seleccionamos nuestro idioma, pues yo soy de Colombia, entonces lógicamente predeterminado ya me lo ha puesto en español, entonces lo dejaré allí en español. Ya si son de otros países, pues si son de Estados Unidos, si son de Alemania, de Francia, pues seleccionan dicho país. En este caso pues lo dejaremos en español, le damos continuar. Entonces se empezará a actualizar lo que es el agente de Blizzard. Es importante chicos, tener la capacidad necesaria en el disco duro para que el juego pueda instalarse correctamente. Les recuerdo que la descarga se demorará según las megas que cuenten su internet. Y una vez tengamos este recuadro, le damos que ejecute el Battle.net al iniciar la computadora. Esto es opcional, o sea si ustedes quieren que el launcher del Call of Duty se inicie automáticamente una vez, prenda el computador, la dejamos seleccionado. Yo no lo voy a dejar ya que al incender el computador y esté eso predeterminado, va a consumir recursos de su computadora. Así que pues si el computador de ustedes no es tan bueno, no aconsejo que dejen y que inicie automáticamente al empezar la computadora. Entonces vamos a seleccionar como les estaba comentando, el lugar donde vamos a instalar el juego. En este caso tengo un disco de 1TB, lo tengo dividido en dos particiones. Este ya está copado de juegos como podrán notar, pero en este sí tengo espacio chicos. Entonces vamos a seleccionar la carpeta, la pueden crear o pueden seleccionar ya una predeterminada. En este caso yo tengo algunos jueguitos aquí en esta de Program Files que yo la creé. Entonces ahí voy a dejar que instale el juego. Le voy a dar seleccionar carpeta, ya como podrán notar quedó en Program Files F, que es el disco duro de 1TB. Y le damos continuar. Nuevamente les recuerdo, la descarga se demorará según la capacidad, las megas de su internet. Es cuestión de esperar un tiempito. En este caso pues creo que el mío no se demorará tanto, ya que cuento con 30 megas de internet. Mientras finaliza chicos, les recuerdo que por aquí estaré dejándoles cuántos suscriptores tenemos en el momento. Les recuerdo por favor suscríbanse al canal y denle like a mis videos. Esto me ayuda bastante para llegar a las 4.000 horas de reproducción y poder monetizar algún día. Listo chicos, una vez haya finalizado debemos de iniciar sesión. En este caso pues yo no he creado cuenta en Blizzard, entonces lo que haré es iniciar sesión. Puede iniciar rápidamente sesión con Facebook o con Google o con cuentas de iPod. En este caso la iniciaré con una cuenta de Gmail. La seleccionaré con mi cuenta principal de Curioso LOL. Entonces aquí nos confirma si es que efectivamente en mi caso pues yo soy de Colombia. Nos pide fecha, mes y año de nacimiento. Pues estos datos sí los pondré en privado. Aquí nos pregunta cómo nos llamamos chicos. Entonces en este caso el nombre, voy a poner mi nombre. El tercer paso que nos pide es revisar los términos. Que debemos leer siempre un contrato de política de privacidad que estemos de acuerdo o no. Entonces prácticamente nadie lee eso, simplemente uno selecciona. Acá podemos, si queremos recibir correos de Blizzard, de alguna oferta especial de juego, noticias y demás. Bueno, en este caso no la voy a dejar seleccionada. Lo que voy a dar es continuar en una vez ya... Ah no, creo que tiene que ser las dos, sí chicos, tiene que ser las dos, ¿no? Para verificar nos pide que resolvamos un pequeño pulse que debemos hacer para pues definitivamente saber que no somos un robot. Simplemente es darle girar a la bola que esto determinará que no somos un robot y listo. Bueno chicos, en caso de que no les sirva la verificación de girar a la bola, lo que pueden hacer es darle reproducir y escuchar qué número nos dice. Listo chicos, le damos verificar. Listo, ya ha detectado que no somos un robot. Aquí tenemos que ponerle cómo queremos llamarnos, cómo queremos identificar en el juego. En este caso pues lógicamente le pondremos el curioso LOL. Le damos continuar. Y listo chicos, ya estamos registrados en la página. Así que lo que debemos hacer es ir dirigiendo nuevamente al instalador del computador. Le decimos que si queremos agregar número telefónico. Aquí nos pide que agreguemos una contraseña. En este caso pues pondré mayúscula, minúscula y un número. La cual nos dijo que es épica, o sea que es perfecta. Siempre les recomiendo poner una mayúscula, minúscula y algún número chicos. Le voy a dar guardar para que me guarde todo esto. Aquí tenemos para canjear códigos en caso de que tengamos algún código, el saldo. Bueno, hay muchas cosas aquí chicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descargar juegos. Y nos dirigimos a la parte de abajo y nos vamos a Call of Duty Warzone que es el que nos interesa. Listo chicos, nuevamente acá se nos ejecuta en la parte izquierda inferior un instalador. El cual pues como les digo ya lo tenemos, no es necesario volverlo a descargar. Simplemente es como para notificar de que ya está listo todo. Aquí ya nos sale que tenemos el correo de Gmail y simplemente es poner la contraseña que pusimos anteriormente. Le damos mantener sala abierta para no estar poniendo la contraseña cada vez que ejecutemos la aplicación. Le damos a iniciar sesión. Esperamos unos segundos. Nos pide un código de verificación que va a llegar al correo que seleccionamos anteriormente. Entonces me dirigiré al correo de Gmail. Ya podemos cerrar todas estas ventanas. No es necesario, ya simplemente nos podemos quedar en el correo de Gmail. Como podrán notar ya me llegó verificación de tu cuenta de Blizzard. Y acá tenemos nuestro código. Simplemente lo podemos copiar. Nos regresamos al launcher. Copiamos el código chico. Le damos a enviar. Lógicamente se nos va a decir que el código es correcto. Y listo. Ya estamos dentro de la plataforma de Blizzard para obtener el Call of Duty Warzone. Entonces vamos a juega gratis en este apartado. Nuevamente nos pide donde queremos instalar nuestro juego. Como les digo vamos a seleccionar una partición de nuestro disco duro que tenga la capacidad suficiente. En este caso como les digo voy a seleccionar la partición de un Tera que tengo en esta carpeta de Program Files que es donde normalmente instalo juegos. Le doy iniciar instalación y empezará a descargarse nuestro Call of Duty Warzone. Aquí como podrán notar en esta parte inferior podemos abrir la pestaña para que quede maximizado. Aquí empezará a descargarse nuestro juego. El juego pesa un total de 101.30 GB. Y nos dice que está corriendo a una velocidad de 3.60 un poquito más megabits por segundo. Que es mi velocidad de internet chicos. Entonces debemos de esperar a que el juego finalice. Una vez ya esté finalizando continuaremos con el instructivo. Bueno chicos acá como podrán notar ya ha finalizado el Call of Duty Warzone. La verdad que sí se demoró bastante. Porque como les comentaba son más de 100 GB que debe descargar. Así que si el internet no es mínimo unas 50 o más megabits. Créanme que se debe demorar bastante. A pesar de que tenía 30 megabits de velocidad en mi internet. Ese se demoró mucho. Pero bueno vamos a darle a jugar a Call of Duty. Aquí nos pide agregar número telefónico. Es importante ya en este momento chicos. Así que lo vamos a agregar de una vez. Para poder ejecutar el juego como es debido. Acá nos dirige inmediatamente a la página de blizzard.net. Así que lo que debemos de hacer es agregar nuestro número telefónico. Recuerden poner también su código postal. Entonces vamos a ver cuál es el código que nos han enviado al dispositivo. Entonces una vez nos llegue el mensaje con el código al celular. Lo que debemos de hacer es colocarlo. Le damos a enviar. Entonces nos dice que nuestro número telefónico ha sido vinculado correctamente a la cuenta. Vamos a darle que volver para ejecutar el juego. Entonces como podrán notar ahí ya se está ejecutando el juego. Chicos vamos a esperar un instante a que se abra la aplicación. Y les mostraré cómo es el juego. Ahí como podrán notar ya se está ejecutando. Imagino que este es el anti-cheat. A prueba de hackers. Infinite War. Activision. Bueno de intro está bastante bien. Vamos a ver qué tal es la sala del juego. Acá nos dice que si queremos iniciar sesión. Entonces vamos a poner los mismos datos que colocamos que suponen que estos son los mismos para empezar a jugar. Bueno chicos noto que no está Colombia. Entonces lo voy a dejar en México que es como el más cercano por el idioma. Vamos a darle que nos registre para recibir correos. Vamos a darle a confirmar. Vamos a darle en aceptar. Vamos a esperar a que nos registre ya directamente el juego. Sale que aceptar. Acá nos pide una pequeña configuración como volumen principal. Me imagino pues para la potencia de audio. Bueno acá tenemos otra serie de configuraciones. Pero en este momento no la vamos a hacer. Quiero ya mostrarles cómo es el juego. Bueno chicos como podrán ver está en español. Menos mal. El hombre es Víctor Zakaya. Su padre fue un héroe soviético que deseaba una guerra mundial que nunca llegó. Víctor encontró un compañero para cumplir ese deseo. Al-Azhar tenía cuentas pendientes con las superpotencias. Fue liberado, armado y está suelto. La coalición y la unión firmaron tratados. Enviaron a sus mejores hombres a restaurar el orden. Pero Zakaya movió hilos y sembró la discordia. Nos volvimos unos contra otros. Justo como él quería. La inteligencia sugiere que aquí hay un mundo oculto. Y piensa usarlo. Es una maldita bomba. Y se cae. Ya encendió la mecha. Cargamoslo. ¿Sí? Y lo vamos a hacer. Bueno un intro bastante, bastante bueno. Lo voy a decir la verdad chicos. Muy, muy interesante la historia. Pero bueno yo creo que... Yo creo que lo que quieren ver es ser el juego sin duda alguna. Bueno chicos les cuento. Él irá instalando otras características. Otras DLC. Con los cuales nos permitirá jugar bien bien al Call of Duty Warzone. Entonces pues lo dejan. Espera un momento a que finalice. Y ya entre un minutico ya estará listo el juego. Bueno chicos y como podrán notar ya tenemos el Call of Duty Warzone. Después de tanto, tanto rato pues ya he podido tenerlo al 100%. Como pueden notar ya estoy jugando. Está muy, muy fluido. El gráfico pues en este momento no están tan buenos. Pero imagino que se podrán ir modificando. Y bueno me quedaré jugando aquí un ratico de Call of Duty Warzone. Vamos a ver cómo salimos de acá. Y para las personas que quieran que haga gameplay sobre este juego. Para rescatarlo, para jugar ya sea multijugador. Déjenmelo en los comentarios. Y con mucho gusto empezar a hacer increíbles gameplays de este videojuego. Así que no siendo más chicos. Muchas gracias por ver el video completo. Espero que les haya servido este instructivo de cómo descargar el Call of Duty Warzone. Y no siendo más. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!